Hacen lo que te dicen hacer, y esperan que alguien te salva. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las interrupciones a programas de televisión más aterradoras. Las autoridades civiles en tu área han reportado que los cuerpos de los muertos se acercan de sus brazos y atacan por vivir. Para esta lista, veremos los momentos más escalofriantes en los que las emisiones sufrieron un corte inesperado debido a la intervención humana. ¿Cuál de estas intervenciones te parece la más terrorífica? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Interrupción de Falun Gong en 2002. Falun Gong es un movimiento de espiritualidad alternativa que se originó en China a principios de la década de 1990. Liderado por Li Hongxi, el nuevo grupo religioso se ha enfrentado a una intensa persecución por parte del gobierno chino, que desde entonces lo ha declarado organización herética. En 2002, miembros de Falun Gong secuestraron las emisiones de la televisión estatal para emitir un video de Hongxi que, según la mayoría de los informes, duró casi una hora. También iba acompañado de una película que acusaba al gobierno chino de opresión. La película abordaba el incidente de autoinmolación en 2001 en la plaza de Tiananmen, en el que se vieron implicados algunos de sus supuestos miembros y que, según ellos, fue un montaje del gobierno. Estos secuestros se produjeron en realidad varias veces a lo largo de 2002 y dieron lugar a la detención y condena de 15 miembros del grupo. Falun Gong nunca realmente tiene un punto de vista particular, desde un punto de vista de organización, cuando usas a Falun Gong como organización, no tiene una política de que, oh, el maestro dijo que vas a votar por él. Número 9. Interrupción de emisiones de Almanar TV. La Guerra del Líbano de 2006 fue un conflicto principalmente entre las fuerzas de defensa israelíes y el grupo militante libanés Hezbollah. A mediados de 2006, Israel lanzó una guerra física y psicológica contra el canal de televisión Almanar. Además de atacar la sede de la emisora, también interrumpieron su transmisión por satélite para emitir mensajes propios. Un video especialmente aterrador incluía imágenes del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con un punto de mira en la cara y una serie de disparos. Le seguían imágenes de personas muertas que pretendían representar a soldados de Hezbollah y un video de las fuerzas israelíes asaltando edificios en Líbano. La guerra terminó en agosto de 2006, tras un alto al fuego negociado por la ONU. Número 8. Art Bell y la llamada frenética al Área 51 Como presentador del programa de radio paranormal Coast to Coast AM, la voz de Art Bell se escuchaba en más de 400 emisoras de radio en todo Estados Unidos. El 11 de septiembre de 1997, Bell recibió una llamada de un hombre angustiado que afirmaba ser un antiguo empleado de la cercana Área 51. La persona que llama detalla un contacto reportado con extraterrestres y una conspiración del gobierno para acabar con las zonas más pobladas. De pronto, la llamada se corta y el programa pierde su señal de transmisión. Esta brusca desconexión suscitó dudas sobre posibles interferencias del gobierno. Meses más tarde, otra persona llamó afirmando que él era quien había llamado al Área 51 y que todo había sido una broma. Pero la autenticidad de esta afirmación sigue siendo discutida. Número 7. Interrupción Mayday. El 3 de enero de 2007, un episodio de la docuserie canadiense Mayday se emitía en la cadena australiana Seven Network cuando la señal de audio fue interrumpida de pronto por un mensaje aterrador. Durante unos seis minutos, se oye una voz con acento estadounidense que repite, Dios mío, ayúdanos, señor. Un representante de Seven Network refutó las acusaciones de intrusión en la señal y lo atribuyó a un fallo técnico. Según ellos, el audio formaba parte del episodio y en realidad decía, Jesucristo, uno de los nazarenos. Más tarde se descubrió que el audio procedía de una antigua emisión de video de la guerra de Irak. Pero sigue sin estar claro cómo se introdujo el inquietante audio en el episodio Mayday. Número 6. Interrupción de la televisión estatal iraní. La muerte de Masa Aminí en septiembre de 2022, tras ser detenida por la policía de la moralidad iraní, desencadenó protestas en todo el país pidiendo, entre otras cosas, el fin del régimen del país. El 8 de octubre de 2022, algunos manifestantes llevaron su causa a los medios de comunicación, cuando, al parecer, piratearon la emisión en directo del canal de televisión estatal. Un grupo llamado Adal Atalí interrumpió la emisión para mostrar un mensaje contra el líder supremo de Irán, Ali Yamenei. En el video, se pone un objetivo en una imagen de Yamenei, junto con declaraciones que afirman que tiene las manos manchadas de sangre. También contiene imágenes de Aminí y otras mujeres que perdieron la vida durante las protestas. Número 5. Interrupción de las emisiones de la televisión del sur. Podría ser esto obra de extraterrestres o simplemente un engaño de humanos traviesos. El 26 de noviembre de 1977, un noticiero nocturno de la cadena británica Southern Television fue interferido y anulado por una fuente desconocida. Durante aproximadamente seis minutos, una voz distorsionada que decía ser Brilon, un portavoz del comando galáctico Ashtar, emitió un extraño mensaje. La críptica figura advirtió a la humanidad sobre los peligros de la guerra y la importancia de vivir juntos en paz y armonía. Una vez transmitido el largo mensaje, la fuente dio por terminada la transmisión y todo volvió a la normalidad. Desde entonces, la Autoridad Independiente de Radiodifusión del Reino Unido ha calificado el incidente como un engaño, pero nunca se ha identificado al supuesto autor. Número 4. Intrusión en la radiodifusión de Kaluga En la década de 1960, dos de las naciones más poderosas del mundo estuvieron muy cerca de una guerra nuclear. Conocida como la crisis de los misiles de Cuba, este periodo de 13 días en 1962 marcó un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el despliegue de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Esto sirvió de telón de fondo para una intrusión radiofónica especialmente peligrosa en la ciudad de Kaluga, Rusia. En 1966, una emisión de radio fue interrumpida repentinamente con la noticia de que Estados Unidos había entrado en guerra nuclear con la Unión Soviética. A juzgar por la volatilidad de la época, esto podría haber desencadenado fácilmente un conflicto catastrófico entre ambos países. Afortunadamente, las autoridades descubrieron finalmente que se trataba de un engaño llevado a cabo por un joven de 18 años. Durante las dos décadas siguientes, siguieron produciéndose otras intrusiones en las señales de radiodifusión de la Unión Soviética. Número 3. Aviso de apocalipsis zombie. En 2013, los telespectadores de Montana debieron pensar que por fin había llegado el apocalipsis zombie. Durante la emisión de un episodio de The Steve Wilkos Show en la emisora local KRTV, una alerta de emergencia críptica comenzó a parpadear en la pantalla. Esta iba acompañada de una voz distorsionada que advertía a los espectadores de una horda de muertos que se levantaba y atacaba a la gente. La emisora no tardó en publicar un comunicado confirmando que habían sido pirateados y que las afirmaciones eran falsas. Se han producido ataques similares en otras emisoras, incluso en otros estados como Michigan. En este caso, sin embargo, el hacker responsable de los incidentes fue encontrado y detenido por las fuerzas de seguridad. Número 2. Situación de rehenes en la KMBC Este aterrador incidente ocurrió el 19 de agosto de 1987, cuando un hombre llamado Gary Stollman entró en el estudio de la KMBC TV en Los Ángeles y tomó como rehén a un periodista. Stollman apuntó con lo que parecía una pistola al reportero David Horowitz, especializado en consumo, y le exigió que leyera en directo una declaración escrita a mano. En ese momento, el entonces director de noticias de la KMBC, Tom Capra, cortó inmediatamente la emisión. Una vez leída la declaración, Stollman reveló que tenía una pistola de aire comprimido en la mano y la colocó sobre la mesa de redacción. Stollman, del que se dijo que sufría problemas mentales, fue detenido rápidamente acusado de un delito grave. Tras una interrupción de unos 7 minutos, se restableció la emisión. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El incidente de Max Headroom. Este es sin duda el incidente más inquietante de la historia de las emisiones. El 22 de noviembre de 1987, dos cadenas de televisión locales del área de Chicago fueron interrumpidas por un desconocido que llevaba una máscara y un disfraz de Max Headroom. La primera interrupción duró unos 17 segundos durante las noticias de la noche en WGM-TV antes de que se restableciera la emisión normal. Esa misma noche, mientras se emitía un episodio de Doctor Who en la cadena WTTW afiliada a PBS, un individuo con la misma máscara apareció en pantalla y mantuvo un comportamiento extraño durante aproximadamente un minuto y medio. A pesar de una amplia investigación sobre los secuestros, el individuo o individuos enmascarados nunca fueron identificados y los motivos detrás del incidente siguen sin estar claros. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!